Si es amigos, what's up guys, bienvenidos a todas las personas que están viendo esta nueva reacción a la canción de La Noche, video oficial de Kenya Oz, así que vamos a darle play a ver que tal le salió el videoclip Dejamos que pase ese ligero anuncio de Donitas Bimbo Y bueno Tu restaurante favorito te necesita más que nunca Lo siento por esos sponsors, pero es parte de mis respetos para el videoclip de La Noche de Kenya Oz Así que si te ha gustado lo que es prácticamente esta nueva reacción te invito a que te suscribas al canal, deja un like y comenta cuál ha sido tu parte favorita de este video que se llama La Noche Te miro para la próxima, cuídate mucho, mil bendiciones, estoy muy feliz y agradecido con toda la gente que apoya las reacciones en el canal Así que me paso a retirar, cuídense mucho Suscríbanse, adiós, bye bye amigos ¡Adiós!